Bueno, Daniel Serrano, ¿cómo estamos Daniel? ¿Qué tal? Que les fue muy bien ayer ahí, con los, ¿qué era mariachis? Mariachis. Sí, eran tres mariachis, entre ellos el mariachi los viajeros de la Facultad de Artes. Fíjate que el reporte que me pasaron a mí hoy es de 3.500 mexicalenses disfrutando del jardín cultural ayer, en la UABC, en la explanada de la vicerrectoría. Un éxito ese programa del jardín cultural y, pues, contentos, ¿no? Porque estamos mostrando lo que tiene la universidad ahí, ¿no? Lástima que no te trajiste las imágenes. Fíjate que me atarugué, esa fue la verdad, porque andamos con el Festival Universitario de Teatro, todo lo que da. Es un festival que hace 18 años, pues, tuve la ocurrencia de empezar a trabajarlo. Y ahora es un festival que se hace en Tijuana toda la programación, pero que aquí en Mexicali y en Ensenada se presenta gracias al apoyo del Instituto de Cultura de Baja California. Y este año no ha sido la excepción. Justamente mañana se presenta El Mentidero de Chico Talegas, una obra de Sergio Galindo, uno de los mejores dramaturgos en este momento de México. La dirige su hijo, Paulo Sergio Galindo. Es una historia que hay que ver. Se trata de los mentideros estos que hay en Sonora. Cómo la gente se juntaba a decir mentiras en las esquinas y todo el mundo sabía que eran mentiras. A contar cuentos. A contar cuentos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Obras que valen la pena ver. Después, esto va a ser mañana en el CEAR. Después, el próximo miércoles, tendremos El Hijo de Mi Padre, una obra que viene desde Veracruz, con un actor bajacaliforniano que se fue hace algunos años a Veracruz. Es muy, muy divertido este monólogo, El Hijo de Mi Padre. Y el jueves también tenemos... ¿Quién lo...? Se llama Adrián Vázquez. Es un actor tijuanense que ya tiene un rato trabajando por allá. Ha trabajado, bueno, en cine en Estados Unidos. Se ha hecho algunas cosas interesantes en cine y también en teatro. Y el 29 de mayo estará el siniestro plan de Vintila Radulescu. Es una obra que viene también de Veracruz. Un muy buen director también del teatro, Martín Zapata. Estas dos últimas obras van a estar en el teatro universitario, en nuestro campus. Vintila Radulescu, acá a un lado de la vicerrectoría, a un costado, por la López Rayón. Ahí estarán estas dos últimas obras. Y la obra de mañana, El Mentidero de Chico Talegas, estará justamente en el CEART. Vayan, vale la pena, está divertido. Se hace una selección muy seria del mejor teatro del país. Lo tenemos en este momento en Baja California. Gracias a la Universidad Autónoma de Baja California y al Instituto de Cultura de Baja California, que como hace más de 10 años se une a este esfuerzo para poder, insisto, hacer una extensión de este festival a Mexicali y a Ensenada. Muy bien.